Este escenario está manchado de odio Desesperanza y tristeza consumen a todos Desesperanza y respeto es la base de esto Pero no puedo seguir viendo tanta confusión Tantillas de gloria se han rotado tu sal Y que nos quedan otro año a la mierda No mires atrás de que no sirve recordar No mires atrás que adelante hay mucho más No es opresivo que los que eran mis hermanos Se hayan quedado en el camino No mires atrás de que no sirve recordar No mires atrás que adelante hay mucho más No! 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 No!